¡Hola! ¡Bien! ¡Uno a uno! ¡Bien! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Bien! ¡Ya dije bien! ¡Bien! ¡Bien, ahí, cabrón! ¡Va, chica, brava! ¡Bien, ahí, cabrón! ¡Bien! ¡Bien, que buna! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien Gemaa! ¿Se da puntos para ellas? ¿Se da puntos para ellas? ¡Bien! ¡Bien! ¡Bueno, bueno, bueno! Oíste, el chalabitro se levanta con el pie izquierdo. ¡Bien, Leti! ¡Bien! ¡Bien Gemaa! ¡Bien Gemaa! ¡Bien Gemaa! ¡Bien, Laura! ¡Bien, Laura! ¡Bien! ¡Bien, Laura! ¡Bien! ¡Adiós, Aali! ¡Buenos! ¡Bien! 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 ¡Venga, Raguay! ¡Venga, chicos!